Seguimos ahora estudiando la muñeca de Euler y en concreto vamos a estudiar ahora la aceleración angular que posee la pinza. Para ello vamos a partir del resultado de la sesión anterior en la cual hemos calculado la velocidad angular. En velocidad angular de toda la muñeca, es decir, cuando se mueven las tres articulaciones, vamos a dar resultado expresado en cero. Expresado en cero, pues salía según la sesión anterior, vamos a dar resultado, menos beta punto seno de alfa, más gamma punto coseno de alfa, seno de beta, primera componente. Segunda componente es beta punto coseno de alfa, más gamma punto seno de alfa, seno de beta. Tercera componente, alfa punto, más gamma punto coseno de beta. Bien, también calculamos la expresión de la velocidad angular global en las referencias móviles 1, en las referencias móviles 2 y en la referencia móvil, en este caso, la última en la 3. Bien, vamos a empezar a calcular, no vamos a desarrollar totalmente el cálculo de la aceleración angular. Vamos a empezar a calcular la aceleración angular expresada directamente en la base fija. Vamos a calcular siguiendo la aceleración angular, omega sub 3 punto vector en la referencia fija, utilizando la expresión de la derivada, en este caso, del vector velocidad angular omega 3, en esa referencia fija, más la velocidad angular, en este caso, que tiene la referencia fija, que como es fija, esto es cero, por el vector que estamos derivando. Es decir, lo único que tenemos que hacer en este caso, dado que se trata de una base fija, derivar las componentes de la velocidad angular para obtener la aceleración angular. Bien, pues vamos a proceder, cogemos las componentes y nos quedará que omega 3 punto como vector en la base fija, derivamos las tres componentes. Empezamos, la primera componente tiene dos sumandos, el primer sumando es el producto de las funciones, aplicamos la derivada del producto, nos quedará derivada del primero, menos beta dos puntos, por el segundo, seno de alfa, menos la menos beta punto, por la derivada del segundo, que es alfa punto coseno de alfa, aplicando la derivada de la cadena. Más ahora tenemos el segundo sumando, la derivada del segundo sumando es el producto de tres funciones, cogemos como siempre. derivada del primero por el segundo y tercero, más el primero y tercero por la derivada del segundo, más el primero y segundo por la derivada del tercero. Seguimos esa regla, nos quedaría más alfa dos puntos, coseno de alfa, seno de beta, más alfa punto, derivada del segundo es, perdón, más gama punto, derivada del segundo es alfa punto, con signo menos, corregimos el signo. La derivada del coseno es menos seno, por el tercero, seno de beta, y ahora más gama punto, beta punto, coseno de alfa, coseno de beta. La derivada de la segunda componente hay dos sumandos, procedemos la misma forma, derivada del primer sumando. Beta dos puntos, coseno de alfa, menos beta punto, alfa punto, seno de alfa. La derivada del segundo sumando, más gama dos puntos, seno de alfa, seno de beta, más gama punto, alfa punto, coseno de alfa, seno de beta, más gama punto, beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Y la derivada de la tercera componente sería, derivada del primer sumando, alfa dos puntos, más, derivada del segundo sumando sería, gama dos puntos, coseno de beta, menos gama punto, beta punto, seno de beta. Bien, eso representa el cálculo de la aceleración angular global de la pinza, o del efector terminal, expresada en la base fija. ¿Qué podemos calcular también? Pues, lógicamente, podemos calcular, aunque no lo vamos a hacer, dejo como ejercicios estos planteamientos. Cálculo de la misma aceleración angular, pero expresada en la referencia móvil 1, sin más que premultiplicar el vector de aceleración angular omega 3 punto vector en la referencia fija, sin más, por lo tanto, que multiplicar, por lo tanto, esa matriz, por la matriz de cambio de orientación, de 0 con respecto a 1. O lo que es lo mismo, 0 con respecto a 1 es la matriz inversa de 1 con respecto a 0, inversa que coincide con la respuesta. Aplicar ese mismo vector, aplicar ese mismo vector, aceleración omega sub 3 punto en 0. Bien, otro método para calcular esta aceleración angular en 1 es sumar las tres aceleraciones angulares en 1. Alfa, aceleración alfa 2 puntos, más beta 2 puntos, más gamma 2 puntos, en la base móvil 1. Claro, pues tenemos que recordar cómo se calcula todos esos vectores. La aceleración angular alfa 2 puntos en 1 se calcula sin más que derivar la velocidad alfa punto vector en 1. Y como estamos trabajando en una referencia móvil, cogeremos y sumaremos este sumando. Velocidad angular de esa referencia móvil en la velocidad angular de esa referencia móvil en ella misma por el vector que estamos derivando. Lo mismo haremos con la aceleración angular beta 2 puntos vector en 1. Calculamos derivando respecto al tiempo la velocidad beta punto en 1. Y le sumaremos el producto vectorial de la velocidad angular de esa referencia móvil 1 por el vector que estamos derivando, que en este caso es beta punto, vector en 1. Y por último, la aceleración angular gamma 2 puntos en 1 se obtendrá sin más que derivar respecto al tiempo la velocidad gamma punto en 1. Y de igual forma, sumarle producto vectorial de la velocidad angular de la referencia móvil multiplicada por el vector que estamos derivando. Dejo como ejercicio ese planteamiento. Y también se puede lógicamente calcular la aceleración angular. Vamos a hacer el planteamiento de más cálculos, en este caso de la aceleración angular global, omega 3, pero en la base 2. Si conocemos, si conocemos la aceleración de 3 en la base 1, premultiplicando en este caso por la matriz de cambio de 1. Perdón, si conocemos, perdón, si conocemos, hemos dicho ahora el cálculo de la aceleración de 1, eso es, si conocemos la matriz de cambio de 1 con respecto a 2. En este caso, esa matriz de cambio de 2 con respecto a 2 con respecto a 1 y la inversa coincide con la traspuesta. Podemos seguir la misma política y sumar los tres vectores alfa 2 puntos, beta 2 puntos y gamma 2 puntos en la base 2. Y también podríamos calcular, dejo como ejercicio, la aceleración angular omega punto de toda la pinza 3 en esa referencia móvil, sin más que por multiplicar a través de la matriz de cambio 2 con respecto a 3, la velocidad angular calculada anteriormente, omega 3 en 2, en la base 2. Se cumplirá también que se puede obtener sumando los tres vectores, aceleración alfa 2 puntos, aceleración beta 2 puntos y aceleración gamma 2 puntos en la base 3. Eso es lo relativo, eso es lo relativo a la aceleración angular global de la pinza. Si lo que pretendemos ahora es analizar el cálculo de la velocidad angular, no global de la herramienta, sino de las referencias móviles, por ejemplo, si queremos calcular ahora la velocidad angular de la referencia 2, perdón, la aceleración angular, por ejemplo, en la base fija, lo que tendremos que hacer ahora es analizar cómo se ve afectada la base móvil 2. La base móvil 2, igual que hicimos en el estudio de la velocidad, solo se ve afectada por los movimientos de las dos primeras articulaciones, la 1 y la 2, es decir, alfa y beta. Por lo tanto, el resultado a obtener es coger los dos vectores de las aceleraciones alfa 2 puntos y beta 2 puntos y expresados en 0 nos dan la aceleración angular de la referencia 2. Ahí se puede obtener también si conocemos de alguna u otra forma el vector de aceleración angular omega punto Lo he escrito antes mal omega punto en 3 expresado en la base por ejemplo, en la base, por ejemplo, 1, premultiplicando por la materia de cambio de 1 con respecto a 0 Si conocemos la aceleración angular de la segunda base móvil, es decir, afectada por los dos movimientos alfa beta Y lo mismo podemos hacer más desarrollos, por ejemplo, si queremos calcular ahora la aceleración angular única y exclusivamente de la base 1 móvil la base 1 móvil expresada en la base fija lo único que vemos es que la base móvil 1 solo se ve afectada por el movimiento de la primera articulación por lo tanto, solo cogemos el vector alfa 2 puntos y en este caso lo expresamos en la base fija y si conocemos esa aceleración angular por ejemplo esa aceleración angular de la base 1 expresada en 1 lo podemos pasar al 0 premultiplicando por la materia de cambio de 1 con respecto a 0 y la pregunta es ¿cuánto vale la aceleración angular de la base 0? pues como es fija es vector nulo lo mismo que pasaba con la velocidad angular es el vector nulo bien y esto es todo con relación al estudio de la aceleración angular de la muñeca de Euler gracias